Junto a los ríos de Babilonia Junto a los ríos de Babilonia Junto a los ríos de Babilonia Ahí sentados llorábamos Acordándonos de Sion Acordándonos de Sion Y los que ahí nos habían llevado Cautivos nos pedían que cantásemos Tierra de extraños ¿Cómo cantaremos canción a Jehová? Si me olvidaré de Dios Jerusalén Tierra de extraños Junto a los ríos de Babilonia Ahí sentados llorábamos Acordándonos de Sion Acordándonos de Sion Y los que ahí nos habían llevado Cautivos nos pedían que cantásemos Tierra de extraños ¿Cómo cantaremos canción a Jehová? Si me olvidaré de Dios Jerusalén Tierra de extraños Tierra de extraños Tierra de extraños Cautivos nos pedían que cantásemos Tierra de extraños Tierra de extraños Gracias por ver el video.